Sí sabías que te quiero mucho, ¿verdad? Que me da muchísimo gusto ver que ya por fin te vas a casar Con tu vestido de blanco, tu pelo, todo eso Sí sabes, ¿verdad? Sí lo sé Y te lo agradezco mucho No, pero no, no vayas a empezar a llorar porque a mí también me quise hacer llorar Muchas felicidades Te quiero mucho Ya no me hagas llorar Bueno, ¿y tú no te quieres casar o qué? No, sí, ya, 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 aparte va a haber mucho tráfico Ya me acuerdo Bueno, ¿qué, qué hago? Te traigo tu crinolina al verlo ¿Sabes qué? ¿Me puedes ayudar a amarrar las cintas del vestido y las de acá atrás? Ok, como mujer Como mujer Ahora resulta que Antonio Vega es el perseguido ¿Qué le vamos a hacer, Esteban? Antonio consiguió lo que quería Ahora en su nuevo puesto es prácticamente intocado Y yo aquí, de inútil Perdiendo el poco tiempo que me queda María en peligro Y la brigada a punto de desaparecer ¿Escorpión ganó? No, 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 ¿cómo que ganó? ¿A qué te refieres exactamente con eso? Que Scorpión está donde quería estar Está en la cúspide del poder Todo el aparato ilustrado a su servicio Dándole órdenes directas a generales Y a jefes de policía Esteban Nosotros somos los que necesitamos protección Porque Antonio Vega Es Scorpión Se ve bellísima la iglesia Con lo que me gustan las bodas Ay, ¿verdad que sí? Y pues yo creo que tú deberías estar en cama ¿Por qué? Pues porque esto en vez de boda Puede resultar en bautizo Oye, no, el doctor nunca dijo Que tenía que estar todo el tiempo en cama Además, ¿cómo me voy a perder la boda de mi sobrino? Bueno, está bien Pero no te vayas a hacerla valiente Si te sientes mal, me avisas Y ya tranquilízate, Celia Cálmala, sí, por favor, Carlos Pero es el único que puede tranquilizar No, no, no Tiene todo el derecho de estar nerviosa Se casa a su hijo Es la mamá, ¿eh? Bueno, sí ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué pasión? ¡Guau! ¡Tarta! Pero qué guapo Es que, digo, un evento así Pues no, no, no vale la pena Escatimar con la lana, ¿no? Hay que meterle duro Gracias, gracias ¿Esto qué es? ¿Qué? Es un detector de robos Es que se les olvidó quitarse Con razón tuvimos que salir corriendo No, no, no Se robaron ¿No puedo creer? No, no ¿Cómo se les ocurre? Perdón, ya voy a empezar ¿Qué vino? Ya voy a empezar ¿Qué vino? Ya voy a empezar ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, se lo robó Eso, eso se lo quitan Me ganan a las ¿Quién? Qué trío de mujeres tan espectaculares Qué jugo de guapuras Hijo ¿Carlos? ¿Cómo estás? Qué bueno verte, hombre ¿Cómo estás? Ya ves, quise darle una sorpresa a tu mamá Y me encuentro porque te vas a casar ¿Cómo estás? Ya ves Perdona las pachas, ¿eh? Me tocaba No, por favor, tranquilo Lo importante es que estés aquí, hombre Bienvenido Ándale Oye, ¿y la novia? ¿Ya llegó? No, todavía no llega, hijo ¿Cómo? Pero tranquilo, tranquilo Ya va a llegar Se está arreglando para el público ¿Será que se arrepintió? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees, hijo? ¿Es que no? ¿Es que me ama? No, claro que te ama Ay, Mateo Por favor, habla con él Oye, está espectacular La iglesia, ¿no? Preciosa, hijo Te juro que daría cualquier cosa Por refundir a ese macaco En la cárcel por el resto de sus días Tenemos que hacer pública la verdad, Esteban La gente tiene que saber quién es Antonio Vega ¿Y con qué pruebas? Ahí lo dice en ese maldito diario de Camilo Lo dice claramente No, ¿qué claramente? Chepe, por Dios Ese diario solo dice Que Antonio fue superior de Manuel Martínez Y eso lo dijo él públicamente Ahora, ¿qué otras pruebas tienes? Aparte de tu desconfianza y tu rivalidad con él ¿Eh? Ninguna, Chepe Ninguna Si nos presentamos sin pruebas A decir que Antonio Vega es el narcotraficante más grande del país ¿Sabes quiénes van a ir a la cárcel? Nosotros Tú Y yo Ahora, si eres escorpión Estamos fregados Nosotros, la brigada, el país, todos Mira, Chepe ¿Sabes qué? Ya no quiero hablar de esto Me quiero largar y emborrachar a otro lado Ya estoy agobiado con este asunto Señora de Velasco Nada, le hablo a su futuro esposo Aquí Desde La iglesia Una iglesia donde Pues la está esperando mucha gente Y en especial yo La estoy esperando en el altar Para que Si quiere nos casemos Mi amor, ¿dónde estás? Te extraño Me haces falta Y me estoy Me estoy volviendo loco sin ti Mi amor Necesito verte ¿Dónde estás? Contéstame, te amo No me contesta Va a llegar Tranquilo Oye, José ¿No se le habrá olvidado? Puede ser Pues igual Hay gente despistada Ay, Dios mío Dios mío ¿Dónde está mi mujer? Hijo Ya llegó la novia Aatro, a dos la he guardado Aatro, a cinco Aatro Aatro, a baú Aatro, a tres La Iglesia de San Juan En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estamos aquí reunidos para celebrar la unión sagrada entre Gustavo y Verónica. Bienvenidos sean todos ustedes familiares y amigos. Esta no es una reunión nada más de sociedad, es una reunión en la Iglesia de Cristo, que está aquí con nosotros. Por eso, nuestra alegría es la alegría de la Iglesia. Dime, ¿qué viste? Hay muy pocos agentes, y están esparcidos por los pasillos y jardines. Desaparecete de allí y que no te vuelvan a ver. Sí, señor. El amor se enfrenta a muchos obstáculos cada día, y ustedes han sido un gran ejemplo para todos nosotros, porque el amor debe ser así, valiente, fuerte, indestructible, como el de aquel que entregó su sangre por todos nosotros. Un amor que no es así de desinteresado, no es el verdadero amor. Gustavo, Verónica, tomen estos anillos. Gustavo, ¿aceptas como esposa a Verónica? Yo, Gustavo Velasco, acepto ser tu esposo, Verónica de la Vega, de Velasco, en las buenas, en las malas, en la enfermedad, en la dicha, hasta que la muerte nos separe. ¿Y tú, Verónica? Puedo decirle unas palabras. Tío, gracias. Mi amor, eres mi luz, eres mi ilusión, eres mi sueño, y gracias, gracias por existir, gracias por estar aquí, gracias por ser mi esposa, y prometo, prometo serte feliz todos los días de mi vida, mi amor. ¿Y tú, Verónica, aceptas en tu alma y tu corazón al imprudente de Gustavo? Yo, Verónica, te acepto a ti, Gustavo, como mi esposo, y prometo, prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Los declaro marido y mujer, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Puedes besar a la novia.